Los vecinos de este barrio tienen dos opciones excluyentes para sobrevivir. Salir de su casa para buscar la comida del día o quedarse en su casa para evitar cualquier tipo de contagio con el coronavirus. ¿Pero cómo podemos cuidar a nuestros hijos si no tenemos cómo darle de comer? ¿Cuánto te queda? Si ahora se nos lo queda nada. De lo último. Esa es la verdad que me queda. Doscientos, cuatrocientos mangos. ¿Qué es lo primero que harías el día que se levante de la cuarentena? Lo que más quiero hoy en día es poder encontrar un laburo. Emilio, ¿cuántos años tenés? Setenta y dos. ¿Y salís a comprar? No, a cirugiar. A juntar lo que hay en los bolquetes. Vos estás en estos momentos al aire libre y tenés setenta y dos años. Sos para cualquier médico grupo de riesgo. Estamos en una cuarentena. No sé qué. No tengo temor a nada. Si no le tuve miedo a la fiebre amarilla, a mí no lo tengo miedo. Es que yo soy del Chaco. Del Chaco lo tuve ahí. Que no se levanta a buscar la comida, se muere de agua. Que me falte la comida a mí, pero menos lo tengo. ¿Cuánto tiempo te corres de la cuarentena para buscar el plato de comida de mañana? A la corrida de pasar una hora. Nos podríamos preguntar si estos autos tienen el permiso para circular. Pero lo más grave aquí está del otro lado, enfrente. Estos chicos no están cumpliendo la cuarentena. Parece un colegio, parece un jardín. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo trece y treinta y seis nietos. ¿Cuesta mucho decirle a estos chicos cuarentena adentro? Está un virus. Cuesta, sí, porque hay que estar saliendo y metiéndolo cuando se escapa, que no podés hacer todo. ¿Pero cómo podemos cuidar a nuestros hijos si no tenemos cómo darle de comer? No hay nada acá para rebuscarte. Hoy me fui a la escuela e hice una cola de la una del mediodía. A las tres de la tarde me dieron una leche y dos rebanadas de pan. Y tenés cinco chicos y te dan para dos. ¿Y acá cómo se la rebuscan, digamos? Porque a la gente sale a pedir al almacén, pero ahora no nos dejan a juntar cartón. Pasando a la vía nos manda a la policía de vuelta. ¿Te para la policía? Dice que no, que volvamos a la casa. ¿Y qué comen nuestros hijos? Hoy juntamos cartón, ellos comen. Mañana no juntamos, no comen. Paso tampoco. Y si llega hasta el 12, supuestamente, era hasta el 31 y ahora ¿qué hacemos? ¿Vos necesitás que se levante la cuarentena? Sí. Porque... No se puede trabajar y no hay rebusco para mantenerlo a los chicos. Los cartoneros no tienen ni un pedazo de pano y ellos no tienen ni pan para darle al hijo. ¿Y para día a la noche qué...? Nada. Tomamos mate y le damos mate cocida a los chicos y con eso pasan la noche y el otro día lo mismo. Fíjense cómo es el aislamiento en un barrio muy populoso. Mucha gente vive acá, miren todos los chicos. Cada casa parece como un jardín de infantes. ¿Cuántas familias viven acá? Tres. Tres. ¿Reciben asistencia así de alimentos? ¿Vos viste acá? Sí. ¿Cuántos años hace que estás acá? Yo hace tres meses que vine del Chaco. Yo vine a pasear a mi mamá porque fue el tema de trabajo, no hay trabajo en el Chaco. Y vine, me quedé, ando en la calle con mis hijos. Después de que pasó el tema del coronavirus no pude salir más. ¿Y el mango para la comida de hoy? Bueno, tenemos que salir a buscar, pero no hay trabajo. Y nosotros buscamos de Dios, ¿me entiendes? Y nosotros creemos en Dios y sabemos que eso es la plaga que hablan. No va a tocar ninguno de nosotros, más a los niños, porque siempre estamos orando por los niños. ¿Cuál es el piso de guita que necesitas para darle comer a cuántos chicos en tu familia? Nosotros gastamos 500 pesos, 1000 pesos para poder mantener, porque nosotros somos como 15, somos más o menos. Y decime, ¿hoy tenés comida para los 15? No tengo. Los estamos acercando a la hora de la cena. Por ejemplo, por eso le estoy diciendo, es necesario, por ejemplo, hoy tenemos la última plata que tenemos, ¿no? ¿Ahora ya no tenemos? Se terminó. Ya no podemos trabajar. ¿Cuánto te queda? Ya ahora ya no nos queda nada. De lo último. Esa es la plata que me queda. 200, 400 mangos. Nada más. A medida que vamos caminando, nos vamos encontrando con lo que es el acopio de agua. Fíjense, la cantidad de bidones que no están destinados exclusivamente a la cocina, sino también a la higiene tan importante en esta zona. Este agua, ¿de dónde viene? En términos de higiene, esto no sería violar la cuarentena, porque esta manguera es la fuente de agua de cuántas familias. Y la ponele 100 y 200 ponele por día, que vienen a buscar acá. ¿Es agua potable? Acá está lleno de chiquitos corriendo por todo lado. Y te dicen, metete puertas adentro. La policía si nos tiene que pegar a nosotros y nos ve jugando en la canchita, nos va a recadar a palo. La semana pasada se pudo jugar, pero... Todavía no estaba en la cuarentena. Sí, estaba en la cuarentena, pero pasa que los vecinos llamaron a la policía y los tuvieron que sacar a todos. ¿Qué es lo primero que harías el día que se levante de la cuarentena? Lo que más quiero hoy en día es poder encontrar un laburo. La policía. Yo ahora mismo. Otro rubro en el que no se puede abrir es el mundo auto en los talleres. Acá estamos en el taller de Lalo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Está laburando igual? Esto está cerrado. Ahora, en un momento, un vecino me trajo a esto. Es una changa. Encargaron una changa en cuarentena. O sea, te digo, acá es un milagro. Sí, la verdad. No, pero como la utilizan la cama. ¿Es para la cama? Claro, que la cuarentena pinta la cama, ¿no? O sea, en cuántos lugares podés estar. ¿Te podés preguntar el precio de la changa? ¿Cuánto vale esto? Sí. ¿Qué vale 600 pesos? ¿Estás cumpliendo con la cuarentena? Sí, no sé si esto afecta, ¿no? Lo que estoy haciendo, pero... Es negro, es dignidad, es vivir de algo. O sea, si no, ¿qué haces? Sí, me gusta. No. 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 Gracias por ver el video.